¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal TVPlay, hoy vamos a tener un reto muy interesante, vamos a probar Call of Duty Warzone utilizando sólo la gráfica integrada del procesador, me han preguntado mucho que si es posible jugar el Warzone sin usar tarjeta gráfica dedicada, así que hoy vamos a proponer la prueba, vamos a ver qué también se desempeñan los juegos y cuál es la calidad que podemos esperar y sobre todo si es una experiencia de juego viable o no. Quédate conmigo, vamos a descubrirlo, comenzamos. Como dato curioso, se está actualizando, espero que se actualice el juego y... Ah, perfecto. Ok, aquí estamos, vamos a configuraciones gráficos, a través de pantalla, ok, dijimos que vamos a elegir Intel RUDH Graphics 770, ok. Perfecto. Perfecto. Pam, 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 ilimitado, nativo, perfecto, ok. Mi cara. Vamos a dejarlo aquí, enrearse adaptativo para que nos pueda sacar una buena imagen. Nota para que este ajuste de funciones es como es debido, recordamos desactivar las funciones de generación de fotogramas de NVIDIA, obviamente no, porque no va a estar trabajando la tarjeta. Es solución de textura, la tenemos en baja, vamos a ponerla en muy baja, porque estamos claros de que... Esta, vamos a ponerla en normal. Profundidad de campo no, nivel que hay en los detalles, vamos a ponerlos en bajo. Impactos de bala, no me interesa. Calidad de shader, esta no se puede poner más bajo. Calidad de sombra, muy baja. Calidad de los reflejos estáticos, bajo, no hay más bajo que eso. Calidad volumétrica, vamos a ponerlo en bajo. Volúmenes de cuadrícula climático, vamos a ponerlo en no, y se puede desactivar, perfecto. Aplicar ajuste. Ok. Entonces vamos a reiniciar el juego para que... Agarre los ajustes como debe ser. Parece que tu ordenador ha cambiado desde la última vez que iniciaste Call of Duty Modern Warfare 3. ¿Quieres que el juego configure con la opción óptima para tu nuevo hardware? ¿Esta opción es recomendable casi siempre? ¿Cambiará los ajustes del sistema? No, no porque ya hice los ajustes. En base a como nos vaya, ahí vamos tocando cositas. Ok, aquí ya podemos ver que la UHD Graphic está a tope. Está al 100% básicamente. El 99% y está consumiendo 2 GB y poco más de memoria RAM. Acá vemos los valores de la IRT, que obviamente lo que está instalada. Aquí me lo lee. Pero esto que está en uso es porque obviamente tengo conectado un monitor y está grabando el OBS y el OBS codifica con la tarjeta. O sea, no tiene influencia que esté acá la tarjeta, no tiene influencia con referencia a los valores que me está mostrando aquí el juego. Nos vamos a concentrar acá en el UHD Graphic 770. Este sería el uso de la integrada del CPU como tal y el consumo que me da en Megas. Y este es el voltaje, pero obviamente el voltaje vendría siendo lo que es el mismo del procesador que está integrado al procesador. Ok, es el mismo voltaje del procesador. Ok. La FAP es esa. Bueno, vamos a ver. Bueno, a medida que vamos en el juego dentro, vamos a tratar de ver qué valor podemos modificar para ver si mejora. Ok, aquí vamos a ver si podemos matar a alguien. 9, 10 FP. Oh no, esto es imposible. Oh no, no. Enemigo desciende en la zona. No, pero es que no me dan tregua. Enemigo, pero nos resarciremos. Ok, calidad. Vamos a ver en el 60. Ok. A, M, D, F, R. Vamos a ver aquí. Vamos a probar este problema. Ok. Ok. Vamos a ver aquí en la derecha. A ver si mejoro algo. Pero bueno, y aquí en lobby están 23. Ahorita estaban 15. Mejoro 8 que... A ver. No, mejoro. Sí. Obviamente la calidad de la imagen es una mierda, pero ya en juego, en movilidad, por lo menos se puede mover un poquito mejor. Ok. Ok. Vamos a darle. Aquí debería estar mucho mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. No, mani. No, señoras, ¡importante! ok nada gente volvemos a la configuración habitual que tenemos aquí con la tarjeta rtx 4060 estos son los ajustes que usamos normalmente ok acá esto lo voy a explicar después en otro vídeo de la configuración definitiva para Warzone para sacarle el máximo rendimiento y con la mejor calidad posible la diferencia es del cielo a la tierra es imposible jugar sin tarjeta dedicada por lo menos este juego bueno acá pueden ver que ya lo que es la UHD graphics 700 está en 0% de uso porque ya estoy utilizando ahora es la rtx la dedicada increíblemente 180 fps 190 está arriba de 170 fps bueno y esto es todo por hoy se puede probar el call of duty warzone con la tar gráfica integrada procesador hemos llegado a la conclusión de muy clara por cierto muy muy contundente la conclusión de que jugar sin una tarjeta gráfica dedicada no es una experiencia viable ni agradable para nadie debido a la muy 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 baja tasa de fps 15 fps 10 fps 18 fps imposible jugar así adicionado a eso la pésima calidad gráfica que se muestra no siempre va a ser una mejor opción invertir en una tarjeta gráfica dedicada por muy básica que ésta sea ya te mejorará significativamente la experiencia de juego seguramente te va a dar una tasa de fps superior a los 60 70 70 fps y va a ser más que suficiente para poder jugar con fluidez gracias por acompañarme en este experimento no olviden dejar sus comentarios y si te gustó el vídeo si te ayudó a despejar dudas dale like si quieres que haga otro tipo de videíto explicativo déjalo por ahí por los comentarios